Hola, hoy me gustaría hablaros al respecto de un tema nuevo que poder comentar y al mismo tiempo reflexionar con vosotros. El título del vídeo podría ser Compromiso humanístico de la masonería. Esta es la base nuclear de lo que me gustaría hablar con vosotros. El hombre como ciudadano se tiene que distinguir evidentemente de las otras cuestiones que hay en el mundo, de los animales, por decir algo, como miembro de una mente que tiene razón y un espíritu de pensar. Esta es la definición de la diferencia entre los humanos y los animales. Pero a partir de aquí, el hombre en la sociedad tiene una necesidad, una praxis de actividad humana. Se tiene que desenvolver en la sociedad y tiene que, a partir de una serie de leyes que la rigen, actuar en ella. Y entonces viene la función del masón, que es un compromiso, un deseo de emancipación. Pero dentro de una humanidad compartida. Aquí empieza la sustancia del masón. Comprender la universalidad en todo su contenido. Esto parece que no, pero a veces es difícil. La universalidad puede ser tomada desde diferentes estadios, desde diferentes puntos. Y evidentemente la universalidad que tiene que tener un masón es totalmente diferente a la que está en la vida social. Porque el masón lo que desea, su función, igual que muchos otros estamentos en la sociedad, en la ciudad, es el mejoramiento de las condiciones de existencia del masón. Pero las esencias del masón y el compromiso del masón difieren totalmente. Van por otro camino. El hombre es algo más que un ser empírico de conocimiento y observación. Tiene que tender al amor, a la sensibilidad, a la fraternidad, a la solidaridad. Y esto, desde muchos puntos de vista, es a veces bastante diferente. El amor a la humanidad. Y esto creo que tiene mucha sustancia. Fijaros bien, el amor a la humanidad. No todo es ser. Todo tiene que ser con los demás, con los otros. Así nos lo decía Heidegger hace mucho tiempo. Pero ¿esto verdaderamente se cumple en la sociedad? Si vamos a la hermenéutica, esta nos explica el sentido verdadero del mundo. Pero a partir de aquí tenemos que mirar en cómo es esta hermenéutica. La masonería hay que tener en cuenta que con sus rituales, sus conductas y su sentido de la vida, tiene que ser una manera de distinguirse, pero no distinguirse simplemente para ser más que los demás, sino como dar ejemplo, transmitir ejemplo desde nuestra tradición. El que se nos conozca por algo, pero no para ser diferentes y superiores. Sino para ser tomados como ejemplo. El facta non verba. Hechos, no palabras. Esto es lo que tiene, es el deber de la masonería liberal y adognática. Es el aunar el símbolo lejos del dogma con una expresión masónica que tiene que tender a la libertad absoluta de conciencia. Es una explicación abierta de la manera de ser mediante el progreso con el estudio y con el respeto al prójimo. Tienen que ser propuestas de hipótesis diferentes, hipótesis nuevas. Tiene que ser un canto a la utopía. La utopía es una de las las bases de las herramientas del masón. El masón tiene que tener un compromiso para conjugar, un compromiso propio para conjugar la vida profana y la vida trascendental que tiene dentro de la orden. Tiene que confundir de alguna manera en su mente la vida iniciática y la profana y trasladarla a la sociedad, sabiendo las diferencias. Se tiene que vivir como masón con un interés de aportar algo a la sociedad, no de servirse de la sociedad. Nosotros de la sociedad, mediante nuestros impuestos, mediante las leyes normales que rigen la vida de la sociedad, fuera ya ahora de los contextos que después hay, tiene que ser esta aportación trascendental, yo creo, del masón. Desde la tradición, con un respetuoso servicio didáctico, tiene que, evidentemente, aportar diálogo constructivo, la dialéctica y siempre mediante unos procesos de fraternidad, de mirar, de conjugar la tradición nuestra a la práctica en la sociedad. A veces esto es difícil, porque nos pueden tomar como frikis. Pero hay que tener este compromiso social. Hay que aportar un compromiso y un diálogo constructivo y dialéctico. Un compromiso social. Hay maneras diferenciadas de promover los valores democráticos de la sociedad. La utopía del compromiso tiene que ser la idea del masón con la función de una penetración social que nos haga diferentes, pero al mismo tiempo simplemente que nos permita dar un ejemplo. La utopía, el compromiso tiene que ser el dispositivo que nos lleve hacia adelante y que nos sitúe en un contexto social alejado de tendencias que se nos pueda arrogar o que se nos pueda catalogar de frikis, de acimonónicas y atrasadas. Es el compromiso humanístico de la masonería. Cada uno de nosotros tiene en su mano algo, algo para aportar. En estos días aquí en Europa, de tranquilidad, de sosiego, de estío, de descanso, nos tiene que servir para reflexionar. Y en la otra parte, que ya estáis en las labores de trabajo, sencillamente intentar también conjugar todas estas palabras. Son reflexiones, reflexiones de fin de semana. Me gustaría que puedan servir alguna de mis ideas, de alguna de mis reflexiones para algo. Y recordad, lo que siempre tiene que quedar bien claro es que seamos considerados como buenas personas. Y como siempre, todo está por hacer y todo es posible. Muchas gracias.